¡Muy buenas, cinefiles! Sí, cinefilos. Hoy vamos con una nueva crítica, una nueva review. Y en esta ocasión tenemos a Coco, una cinta de 2017 dirigida por Lee Unkrich. Esta es una historia que habla sobre Héctor, un niño mexicano que adora la música al contrario que su familia y, por decirlo de alguna forma, va a intentar, mediante el recuerdo de sus antepasados, descubrir por qué esta familia odia la música. Así que vamos a ver qué tal está esta película a continuación. Quiero comenzar hablando del guión de esta película, ya que yo siempre he dicho, aunque no me guste Disney, siempre he dicho que los guiones de Disney son tremendamente originales. Pero con esta película me ha pasado algo distinto y es que no la he notado tan fresca, ya que coge influencias muy grandes como El libro de la vida o La novia cadáver de Tim Burton. Y esto necesariamente no es un problema, sino que más bien es como una influencia, una influencia muy grande que tiene la película, pero no la siento como una historia original en sí misma. Sino más bien es una idea de conceptos, es una idea de conceptos bastante locas, que a veces tiran por un sitio, a veces tiran por otro, nunca sabes por dónde va a tirar la película, si por aquí, si por allá. Aunque finalmente se hace bastante predecible y es bastante de lágrima fácil, os lo digo porque he llorado bastante con la película y no es algo que me suele pasar con ninguna película, ya que ya sabéis que yo soy una roca viendo cine, pero con las películas de Disney siempre me pasa algo muy raro y es que siempre lloro con las películas de Disney. Con muchas películas de Disney he llorado con Inside Out, he llorado con Ron Perralf, he llorado con Monstruos S.A. Pero con esta película, en serio, los últimos cinco minutos son devastadores. No quiero contar el qué ocurre, ni por qué pasa esto, ni por qué pasa lo otro, simplemente decir que es una película muy prototípica, pero que al final te saca esa lagrimita que la verdad que consiguen casi todas las películas de Disney. En cuanto al desarrollo de personajes, no es tan avanzado ese desarrollo de personajes como por ejemplo en Inside Out, que tiene un desarrollo maravilloso, o como en Ron Perralf, que el desarrollo de Ralph en serio es otro nivel. En esta película los personajes son muy prototípicos, el malo se nota desde el principio que es muy malo, el niño se nota desde el principio que es lo más dulce y bonito y genial de la vida, y es todo muy prototípico, no es como otras películas de Disney que dices, va a ocurrir esto y no, luego pasa esto. Las películas de Disney siempre son como un remake constante, pero esta película es como que ha cogido conceptos de productoras que no son suyas y los ha unido en un concepto mejor, ya es lo que he dicho antes sobre estas dos películas. La fotografía es algo que me ha gustado bastante, aunque la verdad siento que no está tan bien desarrollado como otras películas, como por ejemplo El viaje de Arlo, que me parece una película totalmente mediocre, pero con una fotografía maravillosa. O por ejemplo como Monstruos S.A. del propio Lee Unkrich. Es una película de 2003 y la fotografía de verdad es una cosa impresionante. Nada tiene que ver la dirección de arte de Coco, que es de lo mejor que he visto en los últimos años. Una auténtica maravilla como está hecho ese submundo, con esas luces, de verdad impresionante. Y luego el lore, el lore me ha gustado muchísimo, es algo de verdad que yo admiro en las películas, que tengan un lore y que lo lleven hasta el final, ese lore con esos monstruos, con esas leyendas, con esas historias. La verdad que me ha gustado muchísimo. Luego el vínculo que tiene Héctor el niño con Coco, su bisabuela, creo que era su bisabuela, sí, su bisabuela, perdónadme, estaba pensando en tatarabuela, no, era su bisabuela. Su bisabuela, la verdad que me ha gustado mucho la relación que tienen entre ellos dos, porque él es como que le cuenta todo a ella, ella como que está un poco ida ya. La verdad que me ha resultado, es lo mejor de la película de lejos, la relación entre Héctor y su bisabuela es algo maravilloso, de verdad. Y luego la canción, la canción de la película, esa Remember Me, que se te queda grabado en el cerebro, ese Remember Me. I see you in the middle of the night. Remember me. I hear me warm as sunny. I hear you warm as sunny. Even if I'm far away, I hold... En fin. En fin, amigos, mi valoración final para esta película es que es una cinta que me ha gustado, me ha hecho llorar, ya os digo, me ha hecho llorar, pero muy fuerte los últimos cinco minutos, y eso que hace me llorar a mí es una auténtica hazaña. Es una película que siento que no desarrolla tan bien la mayoría de conceptos Disney como las otras películas que vienen por detrás, como ya he dicho, como me vengo comentando desde hace tiempo, rompe Ralph, producen mismamente, que es una película que yo odié a horrores, pero que sin embargo el concepto este que tienen de Disney lo implementan mucho mejor ahí. Coco es una película en honor a México, en honor a México y a sus mexicanos, y la verdad que es una maravilla. Si lo metemos como una mención honorífica hacia México, la verdad que es una auténtica maravilla, y chapó, ¿vale? Chapó por la película. Siento que no está tan bien desarrollada como otras, pero la verdad es una maravilla verla, y es una película que si te gusta el cine de animación tienes que ver sí o sí. Mi nota para esta película va a ser un 7. Ya os he comentado por qué le doy un 7, y nada más, déjame aquí abajo en la caja de comentarios, ¿vale? Si han visto esta película, si te ha gustado, si no te ha gustado, si te gusta más que otras películas Disney, y cuál implementa mejor este concepto de family friendly que tienen todas las películas Disney. Y sin más dilación, si te ha gustado este vídeo, si te gustan mis vídeos, pues déjate un pedazo de like, suscríbete aquí abajo, y hasta la próxima, cinefila, sí, cinefilos. ¡Gracias!